para mí el torneo de México es bueno para mí el torneo de México es bueno porque México no está en los Olímpicos que van a empezar en julio en París México no fue a la última Copa del Mundo México tuvo un premundial 20-22 horrible, donde ni siquiera pudo hacer un gol, México con este nuevo proceso ya lo dijo Ivonne, solo tiene una derrota lástima que llegó aquí, que la expulsión fue rigurosa, sí lo fue pero que Brasil, insisto, de entrada había planteado mejor el partido, para mí es un buen torneo para México, Ivonne, y hay que aplaudirlo, y hay que seguir con esto Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Campeonas, aquí en Canela Deportes, recuerda que puedes descargar la aplicación Canela debéis seguirnos en las redes sociales arroba Canela Deportes antes de presentar a mis campeonas, un agradecimiento especial a la producción que hace posible esta entrega especial de la Copa Oro porque ya tenemos final y hemos vivido recientemente unas semifinales con mucha tela para cortar, mucha polémica y también muchas emociones fuertes, vamos a presentar a Ivonne Ivonne, al final no ha podido ser la final para México, pero ya vamos a estar haciendo un balance de las dirigidas por Pedro López y su torneo, bienvenida Hola, Yeranad, honestamente vengo triste, parece que no pero sí dolió, dolió pero sacamos lo bueno, ya lo hablaremos así que, pues nada vamos a hacer un análisis completo de México, pero decir que dentro de todo, estuvo bien Natalia, bienvenida también a este episodio, que dos semifinales más bonitas, más allá del resultado nos dejó esta Copa Oro que en verdad de su nivel, ha estado a la altura yo creo que ha cumplido este torneo con las expectativas Ivonne, Yeri, encantada de estar acá la gente que se conecta por supuesto también, mira que más allá de lo que vimos en la semifinal yo siento que esto ha sido una Copa Oro maravillosa el nivel ha sido bastante interesante qué buena propuesta traer equipos de CONCACAF y equipos de CONMEBOLA a un solo torneo, así que no solamente aplaudo estas semifinales que estuvieron para alquilar el balcón, como decimos acá en Colombia sino que toda esta Copa Oro Sí, yo creo que llegó para quedarse quizá como esta nueva México Ivonne, que le plantó cara en fase de grupos a Estados Unidos que pudo conseguir una victoria histórica que resolvió muy bien los cuartos de final ante Paraguay una especie de complicación allí porque Paraguay a través de su juego directo siempre te ponen aprietos te ponen un lío pero después llegaba a enfrentar a Brasil una selección ante la que históricamente México no tenía buenos números pero Pedro López cambia la alineación figuras como Mayra Pelayo que venían siendo de lo mejor de México se quedan afuera y venía jugando con un 4-3-3 y de repente Pedro López saca y juega un 4-4-2 aglutina suma muchas atacantes le quita peso a la mitad ¿qué pasó allí? ¿cómo viste el partido? Mira, honestamente creo que la propuesta de Pedro López a ver fue el primer error el no continuar con las jugadoras que ya te habían mostrado confianza a mí me hubiera gustado ver todavía esa defensa con Greta y Ferral para poder la arma todavía Bernal de contención que ahora no pudo hacer mucho pero se entiende él decía que planteaba cada partido dependiendo a su rival creo que a Brasil le quiso decir aquí estamos para competir tenemos las armas suficientes para poder jugar al tú-for-tú lo cual no es una realidad porque entonces creo que no estudiaron bien del todo lo que podía ser Brasil la velocidad lo que tenía el poder cuidar esos espacios que aprovecharon desde el primer momento pero en un balance general creo que tampoco le podemos reprochar nada al técnico entiendo lo que sucedió pero a ver 23 victorias 4 empates y apenas una derrota desde que llegó Pedro López no se puede debatir ante esos números ¿sabes? se hizo un gran papel se le ganó a Estados Unidos se llegó a una semifinal se mostró un equipo competitivo entonces creo que por ese lado el técnico cumplió hasta cierto punto nos hubiera gustado ver más claro que sí nos hubiera encantado la final yo ya las ponía hasta como campeonas porque nunca habíamos visto una una selección mexicana que te jugara así de bonito y te ilusionara ¿sabes? entonces creo que por ese lado estamos bien lo que tampoco me pareció a lo mejor fue el tema de Reina Reyes por izquierda que es una jugadora que no para mí no sé por qué entro en la convocatoria y no tengo nada en contra de Reina Reyes creo que es una gran futbolista pero ahorita no está al nivel ¿sabes? creo que no está en competencia con la WSL entonces es un poco lo que pasaba con María Sánchez y tal vez por ese lado también desequilibramos bastante teniendo jugadoras por ejemplo a la Chely Torres de Chivas que no la vi tanto en acción y me hubiera gustado para este partido pero se entenderán las propuestas que tendría Pedro López no salió como se quería ya que el Inovalle hasta se frustró entiendo por ahí pero ¿cómo lo intentó? sí 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 a ver Natalia hablando de futbolistas borradas del mapa que no aparecieron por todo esto tenemos que hablar de Charlene Corral nosotros la metíamos en nuestro once ideal de inicio antes del arranque de la competición jugó titular el primer partido después brilló pero por su ausencia y también hablar de este planteo de Pedro López claro uno entiende que Pedro López analizó los fuertes de Brasil está en su salida con tres centrales le voy a poner a dos delanteras para molestarlas y por las bandas pongo estas dos volantes por fuera para contener a Yasmín en este caso por izquierda y Adriana por derecha al final tanto Adriana como Yasmín terminan anotando la expulsión de Niki Hernández en la fracción 29 termina acondicionando el partido más allá de que hasta ese momento Natalia Brasil era superior yo creo que hemos visto que durante esta Copa Oro Pedro López planteó diferentes sistemas ya luego nos acostumbramos al 4-3-3 pero si vemos por lo menos los dos primeros pero es que Rebeca Bernal como 5 la estaba rompiendo para que cambias eso sí pero lo que dice Ivonne es muy cierto o sea él estaba buscando plantear el partido para enfrentar una selección como Brasil claro hay unos cambios que yo todavía no entiendo me causó mucha curiosidad ver este México pero es que también hay que darle la virtud de lo que hoy es el fútbol brasileño el fútbol brasileño no es fácil y nosotras que estamos acá en Sudamérica lo conocemos a la perfección se pasea Brasil llegó de una a asfixiar llegó de una a proponer llegó de una a buscar no dejó respirar de primerazo a México entonces México tampoco empezó a encontrar esas salidas y empezó a desesperarse a mi punto de vista y lastimosamente eso les empezó a fallar en contra y ya luego viene lo que vimos en la tarjeta roja que también es otro punto a debatir algo que tú dices de Charlene realmente es que brilló por su ausencia yo esperaba más creo que algunas o todas nosotros esperábamos más de ella por lo que representó ella y a esto es lo que quiero llegar ella representó mucho en el fútbol mexicano ella era una de las emblemáticas inamovibles del once de México pero es que hay que ver la evolución que ha tenido México hoy hay muchas jugadoras hoy y lo destacamos programas anteriores no solamente una o dos hoy vemos línea por línea jugadoras con gran potencial y en el frente de ataque para mí lo que hoy México representa también siendo una de las potencias del continente americano entonces de pronto Charlene ya tuvo su momento el fútbol mexicano estaba evolucionando y en esta oportunidad pues brilló por su ausencia a ver hemos dicho aquí hasta la saciedad que la liga MX femenil no para de crecer que 20 futbolistas de las 23 convocadas por Pedro López hacen vida allí ahora el fuchi bol fue más que el fútbol simplemente en un partido en una semifinal la liga brasileña tiene tiempo también aunque no tenga mucha prensa aunque no tenga mucho alcance tiene estaduales tiene el brasileiro femenino tienen las diferentes copas siempre están en competición la mayoría de las jugadoras salen a Europa o ya sea a los Estados Unidos esta Brasil ahora con Artur Elías se revaloriza ya vamos a estar hablando más largo y tendido de Brasil en la gran previa de la final Nat no sé si lo que vas a aportar lo puedes guardar para ese segmento pero para mí el torneo de México es bueno para mí el torneo de México es bueno porque México no está en los olímpicos que van a empezar en julio en París México no fue a la última copa del mundo México tuvo un premundial 20-22 horrible donde ni siquiera pudo hacer un gol México con este nuevo proceso ya lo dijo Ivonne solo tiene una derrota lástima que llegó aquí que la expulsión fue rigurosa sí lo fue pero que Brasil insisto de entrada había planteado mejor el partido para mí es un buen torneo para México Ivonne y hay que aplaudirlo y hay que seguir con esto con este resultado que lo mostramos aquí semifinalistas de Copa Oro seguir invirtiendo en la liga Ivonne ya para cerrar en este minuto final sí me da curiosidad ayer decía ya sabemos jugarle a CONCACAF nos cuesta ahora CONMEBOL y ahí viene lo interesante de mezclar es verdad estas dos entonces creo que hay que aprender también de ellas si bien teníamos una percepción de Brasil ahora se mostró más y pues nada continuar apoyándolas eso es lo importante porque a ver se dio un paso muy importante en donde México te ha mostrado que esa brecha ya se está rompiendo que están empezando a competir con las grandes potencias con una liga activa sí pero donde también debemos continuar redituando nosotros de este lado apoyando como aficionados seguir impulsando el fútbol femenil seguir creyendo en ellas en ir a los partidos en dar yo decía mucho en la federación que hay que agradecer lo que se está haciendo con la liga porque ahora este cuadro que nos mostró ya todas eran jugadoras de Liga MX pero también porque se está yo creo que hay otros países incluso en Brasil donde quisieran tener algo tan estructurado y apostado como lo tenemos en México y no hay que demeritar eso al contrario hay que aprovecharlo y darle crédito a lo que está pasando que es gracias a la creación de la liga y que todo va de la mano en aumento muy bien con esto vamos a cerrar este segmento yo creo que las tres campeonas estamos de acuerdo que ha sido un buen torneo y digno papel de México en esta Copa Oro pero que hay que seguir mejorando para enfrentarse a las potencias una y otra vez ganarle a Estados Unidos después si te viene a Brasil ganarle también lo que dice Ivonne adaptarse a los diferentes estilos de rivales vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso nos metemos en la otra semifinal que estuvo de infarto ya venimos en la próxima semifinal y en la próxima semifinal